oye esta cagado esta concha de su madre que tal lo hace imita por eso me estoy duchando Por favor, por favor, escucha Cañita, ¿qué? Cañita, ¿sleep? Cañita está dormiendo ¿Yo? Happy birthday, happy birthday, Cañita Yo quiero ir ¿Vas al cumpleaños, Cañita? Por favor, yo... Yo decirle, decirle ¿Quieres que le diga que te invite? Hey, yes, 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 yes Es el concha de... Ok, ok Gracias, gracias, thank you, thank you ¿Qué es el record? Oh, se raya ese concha de su mario Oh, está cagado, es yo ¿Vas a hacer batalla con ella? Sí, sí, promete, promete Promete Masos, dos, o a Lion Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok A ver, ¿a qué invitamos? No tengo a nadie, gente No tengo a nadie, hermano Invitas a alguien, hermano pero escucha me doja no juega no juega retos de leones no gatito león dile lion lion baby lion no doja baby lion o lion 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 yo juego yo no yo soy no lion 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 yo paro yo paro baby lion please baby lion nesto yo he visto baby lion gente envíeme el quíreme el quíreme people el quíreme hermanos el quíreme todos el quíreme todos el quíreme todos el quíreme no me dejo usarlo ya fue baby lion please por favor yalla yalla call me a un friend your friend book book a un friend yes ok ahí está bueno ¿Qué tal, Aladino? Hola, hermanito, ¿cómo estás? Habla, ve, ¿cómo estás, bro? ¿Cómo estás, Aladino, bien, Neto? Bien, Neto, Causita, ¿cómo estás? Tienes que no a la mierda, no, ahorita van a ser... Ahora van a ser... Ahorita vamos a ser cabón-cabón. No, man. Escúchame, dile... Aladino, pregúntale qué reto le díle a Doha, qué reto va a jugar. Doha, ¿qué es lo que le díle a Doha? ¿Cuál es lo que le díle a Doha? Ella dice que elegí el reto lo que quieras o lo que te gusta. Harina en la cara, harina en la cara. Ok, tres retos. El primero, león. Segundo, harina en la cara. ¿Cuál es lo que le díle a Doha o tercero? Sentadías. Sentadías, ya. ¿Ya? Sentadías. 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 ¿Cuál es lo que le díle a Doha? Ok, ok. ¿Cuál? Yo pregú, cada persona cuando termina, elige su reto mejor. Ok, dos versus dos o puntos individuales. Dos versus dos. Ok. Donde te lo díle, el каким tipo de dos y cada uno de los puntos de nuestro. La que me llevan a ver el problema de él. ¿Cuál es lo que le dí? ¿Cuál es lo que le díe con vos? Ella dice que como te gusta. ¿Cómo te gusta? ¿Va un equipo de dos o? Dunos a dos. Mejor equipo. Ok. Ok. Puta me van a sacar la mierda, man. incluyo no tengo el valor de ustedes yo voy a salir león 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 vamos gente vamos vamos equipo ese equipo escúchame escúchame león león o harina a la cara o 50 sentadillas yo voy a elegir sentadillas no voy a elegir harina es cabrón vamos gente vamos entre todos vamos gente vamos vamos gente de todos deja de hablar con la china mía a la maíz espanol okey 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 ¿Un reto? Ok, 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 vamos, cinco cachetadas ¿Cinco? Cinco, ajá, ¿Five? ¿Five? ¿No? ¿Diez? ¿Diez? ¿Cómo la huevas? Me he metido mil cachetadas en una batalla, no, me he metido diez ¿Ella no puede hacer eso? ¡Guys! ¡Tap, tap, tap! Entre todos está la pantalla neto, tranquilito, tranquilo, como la hueva Gente, mira ¡Guys! ¡Tap, tap, tap, tap! Relajados Neto, la vida es una Es que no puedo usar el traductor porque no me deja Quiero usar acá traductor, mira Traductor ¡Traductor! Amenaza antivirus ¡Guys! ¡Tap, tap, 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 tap! ¿Ok? ¡Tap! stop guys stop what's your day comes a me da sarani sarani listen listen on our lesson spaniel cu co yo kurio que yo thank you شكران جزيلا شو بيه نو كوري نو او ناو انجليش شكران جزيلا شكران جزيلا شكران جزيلا او ناو شكران جزيلا شكران جزيلا شكرا او انجلل شكرا la próxima vez que ganes perdóname te perdono no te juzgaré y 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 quiero jugar esta ronda para quedar en primer lugar gracias Bonnie love you llame a top one top one guys ok top one guys top one guys top one guys tap 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 ok tap 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 gracias gracias thank you now thank you thank you thank you thank you thank you well thank you thank you en cinco minutos Gracias, gracias, tranquilos, Ulises, gracias, shukran. Doha, para mí, se termina en cuatro minutos, ¿qué? Mi ranking se termina en cuatro minutos, ¿qué? No entiendo. Mi ranking... Ah, ok, ok, ok. Sí. En cuatro minutos. Ok. Normal. Yo no sé, gente, cómo él hace ese snipe, no sé. Estás en el cero. Yo pienso, ah, perdí y boom. No sé. No, 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 la, la, la. No sé. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!